Entonces, es un hecho histórico que va a ser transmitido en cadena nacional y exactamente lanzamientos a las 23 horas con 13 minutos. Así que vamos a tener la posibilidad a todos los ecuatorianos de observar este lanzamiento. En otra noticia, un camión que transportaba cervezas se incendió en el interior del túnel del Cerro San Eduardo en Guayaquil. El humo que rápidamente contaminó todo el lugar complicó la labor de los bomberos y además hubo una persona que resultó con síntomas de asfixia. Todo habría iniciado a las 6 y 35 de esta mañana. El humo que salía del túnel San Eduardo hacía evidente la situación. Un camión de cervecería nacional que transportaba 560 jabas de cerveza sufrió un desperfecto mecánico y se incendió. Por las características de la construcción, el humo se expandió rápidamente en todo el túnel. El chofer del vehículo cuenta que fue imposible apagar las llamas. Corro a ver el extinguidor, pero no me abasteció. Sacamos dos extintores que están aquí en el túnel, pero tampoco abastecieron. Yo tuve que salir de ahí porque no se podía respirar. ¿Tampoco veía? Tampoco veía el tantejo. Justamente el conductor de otro camión que trató de ayudarlo fue quien resultó herido. Entonces el señor dice, no, dice aquel señor que viene tambaleándose. Y lo agarramos a él, pero nosotros ya estamos atrapados en medio túnel. No podíamos dar ni para atrás ni para adelante. A las 7 y 57 se controló el incendio. 50 bomberos participaron en la emergencia. Trataba en las explosiones de las llantas y botellas de cerveza, pero en el interior tenemos 20 bomberos, 20 bomberos con equipo de aire, que ya está totalmente la situación controlada. El vehículo quedó así, a cerca de 200 metros de la salida del túnel a la avenida Barcelona. Fue exactamente a las 8 y 45 de la mañana cuando se habilitó el acceso. Dayana Monroy, Telerama Noticias.